Música Bien amigos, esta mañana estamos recorriendo el pueblo de San Pedro de Laraos Pueblo cargado pues de mitos y leyendas Y nada menos que esta mañana nos hemos encontrado con uno de los ciudadanos de mayor edad De San Pedro de Laraos, como es el señor Enrique Clemente Cisneros Enrique Clemente Cisneros, muy jovial, los ha acogido con mucha alegría Y él dice que es el guardián de la zona de Chinchán Que es muy conocida por la leyenda de la gringa encantada Que suele asustar sobre todo a los transportistas Y a todo lo que pasa por esta zona Realmente dice que es muy temible Pero tiene una belleza incomparable Cuéntanos un poco de esta historia Muy breve, un resumen Realmente es una dama demasiado hermosa Pero si se lo come a los quinceañeros A los de catorce años De mi hubiera tenido ochenta y siete ¿Y a los salterones? A los mayores ya no, ni a damas Ahí son siete ¿Suesas son sus preferidos? Siete jóvenes son de catorce, quince años Pero eso desaparece Yo también tengo un hijo que se llamaba Chofi Y los Clemente Cisneros También desapareció Encontramos solamente su vestido ¿Cómo se suele que es esta dama tan bonita? ¿Cómo es esta sirena? Eso yo la he visto ¿Ya? ¿Cómo es? ¿La han visto? Es una mujer más o menos de dos metros veinte de altura Hermosísima Sus arrajas ¿Sus ojos? Sus ojos color violeta Su test colorada Color japoní Su cabello Hasta la cadera Y hermosísima la mujer Yo si la he visto así En cada luna me encuentro Y sale a buscar su víctima Usted es un mensajero Un mensajero Amigo ya de la gringa Bueno El punto es como yo soy católico Como soy católico yo Automáticamente mi divino hacedor Ahí me rodillo Me levanto Y ya no está la gringa Ella es diabólica Mata pues ella Tiene una sed terrible Por estos jovencitos Que son sus víctimas favoritas Ah mi hermano se la ha llevado Por eso a mi quizás me está cuidando Pero es todo un atractivo Que tiene esconde Mucha maravilla de la mujer Mucha maravilla Mucha maravilla La verdad que es un gusto Haber conversado con usted Y ya nos mencionó Una pequeña referencia De esta mujer encantada Que es muy temible En la zona Exactamente si Es asesina ella Es una asesina Asesina de hombre Son siete muchachos Que se ha llevado a hablar Así es Muchas gracias Señor Enrique La verdad que Vendremos para que nos cuente La leyenda completa Muchas gracias Para mi es el gusto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.